La hermosa actriz África Zabala sabe cómo impresionar a sus fieles seguidores en Instagram y esta vez lo hizo a través de una publicación llena de candela en la que brindó su más sincero agradecimiento por el apoyo demostrado. África Zabala no duda en presumir sus curvas de infarto, dejando entrever su cintura de avispa, sus kilométricas piernas y prominentes atributos, armas con las que seguramente roba más que el aliento de los fanáticos. África Zabala explicó que todo lo que hace es por sus seguidores debido a que se siente bien cuando las personas la tratan de maravilla y recibe buenos comentarios. La actriz África Zabala comentó que el ejercicio constante es uno de los mecanismos que la ayudan a estar completamente saludable, por lo que seguirá en el gimnasio dando todo de sí para no defraudar a sus fans. Esto fue lo que dijo la artista al portal Reforma, amo correr corro mucho y soy muy disciplinada. Disfrutó hacer crossfit porque es muy completo. Lo más importante es la alimentación, yo la cuido mucho y bueno, un día me consiento, generalmente es el domingo. África Zabala declaró que complementa los ejercicios con clases de defensa kraft maga y de disparos, esto en alusión a su participación en la serie atrapada, demostrando que es una estrella fuerte y capaz de afrontar cualquier situación. La serie atrapada será transmitida por el canal Unimás el 21 de enero, por lo que África Zabala está emocionada al participar en un programa que es del agrado del público. ¿Qué le deparará el futuro a la actriz África Zabala? Fotografía, Instagram con información de criterio y da algo, la opinión y el diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.